Pues nada, lo prometido es deuda. Aquí ya ven este pichón, que viene de ese cruce. Aquí pueden ver ya terminado lo que sería el cruce. Este ya es buchón-buchón. Es un pichón que tendrá, pues como mucho, tendrá tres meses. Ya estará a punto de romper celo. Tiene una buena cola, una cola buchona buena. Seguramente será colillano, tendrá la cola llana. Y el color es un color magnífico, un color perorrata. Estupendo. La cabeza y el ribete, pues... Bueno, después en los comentarios ya ustedes me dirán, me pueden comentar. Pero ya lo ven. De esa paloma de fantasía hasta donde hemos llegado. En poco tiempo, con este palomón se pueden encerar zurritas, churritas, cualquier tipo de paloma. Lo pueden usar para trabajo, para lo que quieran. Y luego, claro, el color es espectacular. Bueno, pero les voy a enseñar el otro pichón. Que es que creía que se me había escapado por aquí, jugando. Ahora cuando son pequeñitos, hay que tener cuidado con ellos. Tener mucho cuidado con ellos. Este que les voy a enseñar es del mismo color que el que les he enseñado antes. Pero es más pequeño. Para mí que es una hembra, ¿eh? Me va genial que sea hembra. Me iría genial. Me iría genial. ¿Y qué es este? Que es el hermano del otro negro. Pero este ha salido con mucho genio y se escapa. No quiere estar en las manos. Ya lo ven. Este es hermano. Este es hermano de nido. Este es el segundo cruce. 50-50. Esto es 50-50. Para buchón. Con esa paloma oscura, negra, que les he enseñado de fantasía. Ustedes las pueden usar para lo que quieran. Belleza, trabajo, un perro rolar. Esto se llama crear palomas. A partir de cero. Crear palomas buchonas a partir de cero. De cero. El celo ya lo cogerán luego. Hay que tener cuidado con estos pichoncitos. Hay que cuidarlos muy bien. Tratarlos muy bien. Y ver cómo van desarrollando. Pero vamos, seguramente no me equivoco. No me equivoco. Que ya son bonitos. Aunque sean 50-50, son bonitos. El que le he enseñado antes es ella. Ya es buchón. Estos aún... Bueno, los pueden volar como buchones estos también, ¿eh? Aunque sea 50-50. Ya los pueden volar como buchones. No hace falta... Después se pueden hacer con otras columbas. Aquí les pueden poner columba y livía de roca. Otra paloma de fantasía. Lo que quieran. Irán sacando palomos buchones. Muchísimo. No tiene ningún secreto ni ninguna complejidad. Palomos buchones de trabajo. O como lo llaman en Cuba o en Miami. Palomos de robo. Muy fácil, ¿eh? A ver si puedo coger el otro porque lo llevo aquí en el bolsillo. Para que vean ya la diferencia. Vean la diferencia de lo que es un palomo buchón. Tengo que tener cuidado porque este vuela. Y aquí no está acerenciado. Miren la diferencia. La diferencia ya es notable. En la cabeza. En la mesetilla. Y solo con tres meses. La morguera que va desarrollando. Fíjese que estos. Ya no es igual. Aunque ya. Llevan un poco más del 50%. Les he dicho el 50% por decirles algo. Porque la verdad no se la voy a contar. O sea. Pero se pueden ir dando cuenta. Los pequeñines sí son 50-50. Pero claro. Si cuentas todo. Pues después. Todo el mundo lo sabe. Los pequeñines. Mira ese. Ya se quiere escapar. El escapista. Ese es el escapista. El hermano, ¿no? El hermano o hermana. Es mucho más tranquilo. Pero el escapista no vea. Ese va a ser un bicho de cuidado. Ya se le nota que va a ser un bicho de cuidado. Aunque sea. No sea cruzón. Aquí está. Sí que está el primer cruce. Me tira el teléfono móvil. Porque lo tengo que apoyar en una tabla. Y me lo tira. O sea que. El garlocho este. Me tira. Me tira. Me tira. Me tira. Me lo tira. Y leamos aquí una. Venga. A la cajita. Los ven. Los vuelven a ver otra vez. La diferencia del comienzo. Este es el comienzo. Con la paloma de fantasía negra. Y el macho que le he puesto para hacer buchones. Se nota en el pico. Y se nota en el ribete. Y el color. Pues bueno. Saldrán platas. Y saldrán negros. Y tienen que salir muchos colores. Porque esas palomas tienen muchos colores. Pues nada amigos. Me despido. Y hasta otro vídeo. Ustedes lo pasen bien. Lo pasen genial. Disfruten de la vida. Sean felices. Y ríanse mucho. Que es importante reírse. Hasta luego. Ustedes lo pasen genial. ¡Gracias!